Nos vamos a la cocina, está Dante. También está con bichos hoy. ¿Qué le pasa? Tiene bichos. Ah, tiene bichos. Hoy viene con bichitos. ¿Cómo te va, Dante? ¿Cómo estás? Hola, Lagarto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Buen día a todos. Muy bien, muy contento. Con ideas frescas para las fiestas, Lagarto. Ideas frescas para las fiestas. Sí, estos días que nos viene pegando el calor, no son nada para lo que nos espera en diciembre. ¿Cuál es la comida típica allá en tus pagos, en corrientes para la Navidad? Igual que en toda la Argentina, Lagarto. ¿El pollo? El pollo. Cerdo, vitel toné, siempre hay ensalada de ave, ensalada de arruza, ensalada de arroz también. Yo pensé que se tiraban un poquito más para los pescados. No, 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 generalmente igual que en todos lados. Es como que cada familia, yo me acuerdo que cada familia llevaba, digamos, algo. La tía Mirta llegaba a la ensalada de arroz. Ah, claro. Otro y así, cada uno su preparación. Pero igual que en todos lados. Está bueno, mira vos. Bueno, hoy, como te decía, traemos una idea distinta para las fiestas, una ensalada para cambiar un poco justamente estos platos que venimos diciendo que siempre comemos todos los años de manera repetida en las fiestas. Hoy vamos a preparar una ensalada de camarones y pollo, entre otras cosas, ¿no? Mirá vos, el camarón va bien con el pollo. Pero queda maravilloso, Lagarto. Te va a encantar la combinación. Pero no solamente vamos a usar estos ingredientes, si no, también vamos a usar alguna pasta corta, un poco de queso y algunos vegetales, por supuesto. Esta verdura que es tan rica, ¿no? Que es la rúcula. La rúcula. Si no les gusta en casa, pueden usar lechuga directamente. Un poco de tomate, espalda, algo de remolacha, una ensalada interesante y diferente como para cambiar el color de la mesa navideña, Lagarto. Mirá, tenemos también los colores navideños, rojo, verde, blanco. Qué lindo, pero qué colorido. Has pensado en todo, Dante. En todo, hoy en todo, Lagarto. Qué lindo, y si le abrimos por la mitad esta remolacha, el rojo ese, vas a ver cómo impacta ahí. Totalmente, totalmente. Va a lucir ahí entre todos esos colores, ¿eh? Está bien. Así que me parece una idea distinta para la fiesta, para que anoten y para que puedan hacer una ensalada diferente. Mirá, a esto sí que le llaman pasta corta cuando son chiquitos los videos. Claro, exactamente. Fideo chiquito, pasta corta. Esa fideo chico, exactamente, pasta corta. Así es. Cualquier fideo corto, guisero o de otro tipo, se lo llama por lo general pasta corta. Está bien. Y en este caso, además, es seca. Es seca. Pasta corta y seca. Bueno, muy bien. Tenemos el precio de la receta de hoy. A ver cuánto nos va a costar prepararla en casa. Mirá. Esta ensalada de Lagarto la podemos preparar por 97 pesos. Ensalada de pollo, camarones, rúcula, pasta corta y queso, entre otros. Bueno, muy bien. Con eso vamos a comer hoy y además estamos adelantando opciones para Navidad. Como siempre, nosotros nos adelantamos. Sí, 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 por supuesto. Nos adelantamos, tiramos ideas, todo el año resolvemos los problemas. Bueno, vengo en un ratito, Dante. Bueno, muy bien, muchas gracias. Si se necesita, tenemos que arrancar con nuestra receta de hoy. La pasta corta, la pasta corta. Claro, la pasta corta, los camarones. Claro, entre otras cosas. Bueno, mirá, lo que vamos a empezar a cocinar, Lagarto, es el pollo. El pollo. El pollo es importante que quede bien, bien sabroso. Que tenga un sabor intenso. ¿Qué le pusiste ahí? Acá tiene nada más que un poquitito de aceite. Ah, bien. Para que de esa manera se pegue un poco menos en el proceso de cocción. Además, vamos a agregar algo más de aceite sobre nuestra sartén. Y acá vamos a ir cocinando entonces nuestro pollo. Vamos a colocarlo acá en la sartén como para que vaya tomando color. Fundamental que se dore bien, Lagarto. Ajá. Que se vaya poniendo bien doradito. Ahí está, lo distribuimos bien sobre la sartén. Y lo vamos a dejar acá que se vaya cocinando un momento. Ya vamos a seguir con el proceso de cocción. Por otro lado, tengo la pasta corta justamente en este recipiente que la vamos a agregar en la olla vecina que tiene agua que ya está hirviendo con sal, nada más. Es poquita agua porque es poca pasta la que vamos a utilizar en este caso. Así que no, vamos a necesitar una gran cantidad de agua. Vamos a mover un poquito. Estos son los ingredientes que van a ir cocinados, Lagarto. Ahí está y dejamos ya la pasta que se vaya cocinando. Una vez que está a punto, la sacamos y la enfriamos. Porque si no, va a seguir cocinándose y se nos va a pasar. Y tiene que estar durita y a punto, Lagarto. Así que hay que enfriarlo un poquito. Los camarones todavía no los vamos a cocinar. Los vamos a cocinar en la misma sartén donde yo estoy cocinando el pollo. Una vez que el pollo esté listo, sacamos el pollo y agregamos ahí los camarones. ¿Qué vamos a hacer ahora con el pollo? Vamos a agregar un poquito de pimienta para empezar a darle sabor. Yo te había dicho que tiene que quedar bien sabroso. Ni sal le habías puesto. Todavía no tiene sal. Y no le voy a agregar sal, Lagarto, porque le vamos a poner en este caso salsa de soja. Y la salsa de soja tiene... Bastante sal. Sí, es bastante salada. Así que vamos a evitar agregarle sal en este caso. Porque si no, la verdad que los sabores se vuelven demasiado ya intensos. Ajo picado. Picadito pequeño. Esto le va muy, muy bien al pollo. Si tienen jengibre a mano también y lo quieren agregar, pueden hacerlo perfectamente. El pollo todavía no está bien dorado, por eso se está pegando un poquito. Así que vamos a dejar acá que se cocine un momento más. Y cuando ya se dore y yo lo pueda dar vuelta y se despegue de la sartén, lo que voy a hacer es agregar salsa de soja, Lagarto. Y el pollo va a absorber todos estos sabores de la salsa de soja, del ajo, que está ahí picadito y va a tener un sabor que no te das una idea. Y también lo vamos a dejar enfriar antes de agregarlo a nuestra ensalada. Pero voy a dejar que se dore antes de seguir cocinando, de darlo vuelta y de agregarle la salsa de soja. Se despega solo cuando se dora. Se despega solo, exactamente. Cuando eso suceda, agregamos la salsa de soja y en el próximo paso terminamos de armar la ensaladita. Bueno, muy bien, vengo en un ratito. No sé si te quedó alguna duda. Ninguna. Ah, me olvidé contarte que están abiertas las inscripciones en CELIA. Ah, tal, sí, hay que ir a anotarse, hay que ir a anotarse porque están todos los cursos. Exactamente. Si querés tomando un matecito... Bueno, mirá, estuve cortando un poquito los tomatitos cherry. Pueden ir enteros también si quieres, pero en este caso yo preferí cortarlos un poco a la mitad nada más. Y vamos a agregarlo entonces acá con la rúcula dentro de esta ensalada que comienza a tomar forma. Vamos a agregar el pollo, que recordemos que lo cocinamos con ajo y salsa de soja. Estaba riquísimo el aroma. Tiene un sabor maravilloso. Muy, muy bien queda esa combinación de ingredientes. Vamos a poner los camarones. Que no los cocinaste, ¿no? Cuando saqué el pollo de la sartén, lo agregué en la misma sartén, lagarto, para que se cocine con el calor remanente de la sartén y que absorba esos sabores que quedaron en la sartén. Voy a tratar de dejar el líquido afuera de la ensalada para que no tenga un exceso de humedad. Esto queda realmente sabrosísimo, lagarto. Como te decía, me parece una buena idea para las fiestas. Está muy buena. Puede, la verdad, que andar muy bien. Vamos a agregar ahora la pasta corta, que también es un ingrediente importante en esta receta. Y ahora vamos con la palta, lagarto. La palta. O también aguacate. Aguacate. Lo abrimos entonces a la mitad. Cortamos, como siempre solemos hacer. Retiramos el carocito, pegándole con el cuchillo. Bueno, en este caso se zafó un poco. Se zafó un poco. Y con la cuchara, agarramos y la introducimos así sobre la cáscara, entre la cáscara y la pulpa. Y vamos a poder retirar toda la pulpa de la palta enterita. Ahí la damos vuelta. Fíjate qué simple que es realmente hacer esto. Y ahí la podemos cortar. Y otro método es, pero haciéndolo... Ah, sí, el otro está muy práctico. Con mucho cuidado, introduciendo el cuchillo hasta la cáscara, de esta manera, es la verdad que es muy práctico. Es práctico ese. Anda muy bien. Bien, sobre todo cuando por ahí en la cocina tenemos que cortar muchas paltas, porque tenemos que hacer una preparación con una buena cantidad y no nos queremos ensuciar las manos para poder seguir trabajando cómodamente. Este método ayuda un montón. Y ahora introducimos de la misma forma que habíamos hecho antes la cuchara entre la piel y la pulpa y ya vamos desprendiendo. Van a salir cortaditos. Claro, ya sale cortadita. Todos los daditos entonces de este aguacate. Ahí estaría perfecto. Este otro lo vamos a cortar a cuchillo de la manera tradicional y lo agregamos dentro de nuestra ensaladita. Bueno, a esta ensalada solamente le falta agregar el queso. Yo voy a aderezar primero y después le vamos a agregar el queso y el aderezo. El aderezo pueden utilizar jugo de limón, aceite de oliva, sal y pimienta o reemplazamos el jugo de limón por aceto balsámico, que también es un ingrediente que le va a ir muy bien a esta ensalada. Así que se lo dejo abierto a gusto suyo lo que ustedes deseen agregarle. Yo le pondría limón. Limón, bueno. Con limón vamos a andar bien también. Después mezclamos y ya tenemos lista la ensalada para servir. Es decir, acuérdense de que si van a llevar esta ensalada a la casa de algún pariente, algún amigo para comer, aderecenla antes de servirla, porque tiene hojas verdes. Y si la aderezamos en casa, cuando llegamos va a estar marchita y frega. Entonces la llevamos así, preparadita, y cuando llegamos, antes de comer, aderezamos y servimos en el plato. Bueno, muy bien. Venga un ratito, Dante. ¿Cómo no? Bueno, fenómeno. Muy bien, Dante. ¿Cómo te quedó la... Ahí está, está presentada en el plato en este caso. La remolacha. La remolacha, sí, fequita de remolacha que le colocamos como para que quede también más sabrosa y con más color. Así que está ahí presentadito en el plato, plato de lujo para esta ensalada, para llevar a un evento. La pueden llevar, por supuesto, en un recipiente más grande, ¿no? ¿Y cómo hiciste para cortar tan finita la remolacha? Con el cuchillo. Ah, mirá vos. Se le hace una base y después, sí, son los años de cortarla. Yo antes no, tenía máquina de cortar fiambre y cortaba todo con cuchillo. Ah, mirá vos. Mirá vos, qué lindo, qué lindo. Bueno, dame los ingredientes necesarios para hacer esta ensalada. Bueno, vamos a necesitar entonces para hacer esta ensalada, una pechuga de pollo, 300 gramos de camarones, medio paquete de rúcula, 200 gramos de alguna pasta corta, 100 gramos de tomate cherries, 100 gramos de queso tivo y 100 gramos de dados crocantes de pan. También vamos a necesitar para el aderezo una palta, limón a gusto, ajo también a gusto, sal y pimienta a gusto y aceite de oliva en cantidad necesaria. Bueno, muy bien. Lindo, bárbaro, ¿eh? La verdad que parece cortado a máquina. Sí, sí, parece, pero no tenemos máquina acá, la corte yo con el cuchillo. Muy bien. Bueno, gracias, Dante. Un placer acompañarte. Muy amable. Hasta luego, hasta luego.